La Navidad no son los regalos, ir de compras o poner el arbolito. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. La Navidad es la celebración de la promesa más importante que Dios cumplió, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Luis, ¿crees que tienen idea de que la gente los recordará aún dentro de dos mil años? ¿Pero de qué me salva? Todos hacemos cosas malas, pero Jesús vino para perdonarnos de estas cosas malas y que podamos vivir con Dios y Él allá en el cielo. Luis, ¿ya escuchaste? Él le dijo a María que su hijo reinaría sobre la casa de Jacobo para siempre y que su reino no tendrá fin. ¿Con quién vas a compartir de Jesús en esta Navidad? Gracias. Gracias.